Es el Cana Explosion, en el Metro Studios, controlándome a mí mismo, déjame que pierda 2013, déjame que pierda, déjame que pierda puta. Déjame que pierda el sentido que me queda, déjame perderme por las dunas en la arena, allanando lo que queda pa' llegar a mi interior, déjame sin cielo y acampado en exterior, estrellas no iluminan y palpo por el suelo, juro que este anhelo no es sumiso y es vital, atarme los cordones pa' ponerme a caminar, soltarte los cordones pa' que puedas levitar, me arden los cojones de polluelos soportar, en cuanto a moretones voy resuelto y pa' exportar, quema y es por dentro, sobra tiempo pa' explotar. Únete a mi infierno y quizás sea satán, equíxame por dentro, hazme la oscuridad, hazme lo muy lento que me pone tu maldad, pateame en el centro de mi ser sentimental, impádeme, licuame, sedúceme, traicióname, enfréntate. Mil demonios habitan mi piel, me hicieron la puñeta, paranoias y los celos hicieron el resto, ok, pa' que quede claro. Rétame a que pierda lo que cubre mi alma infiel, de putas y princesas escribían desde ayer, a veces la conciencia puede más que la vejez, perderte es un alivio y la tortura viene bien, si hayas mi latido eres diosa y eres su amén. La cago en la continua derivada del querer, muéstrame tu alma y que no sea en tres que, muéstrame tu alma y al resto que le den. El whatsapp te lo guardas para el cerdo o el infiel, que viven cortejando como gallos en corral, el truco está en la clave, quien quisiera suponer, la clave es el detalle que te incite pa' avanzar. La calle si te atrapa no te suelta y dice que, el detalle es la conciencia, la valía y suponer, que vaginas en tu línea no te quieran atrapar, la movida es que en tus sueños no te puede sorprender. Y dicen que, todo lo nuestro era amargo, porque se pasó de fecha, porque caducó, porque lo dejamos apartado en la nevera, oyó. Depresiones sobre fallas hoy castigan mi ansiedad, depresiones por tu coño no merecen mi pesar, durmiéndome en tus tetas solo mártir me encontré. Se quito y en los huesos estás y turno y tienes sed, de confianza de los labios, de energía y de tu piel, atar bien este mástil sobre el mismo me horcarán. Hogueras que consuman mis recuerdos en San Juan, que queme lentamente los lugares que pisé, que ardan los momentos que contigo compartí, que sueñe yo en silencio cuantas veces divisé, que era yo un objeto que tiraste en un jardín. A veces la locura vale más que el pedigrí, porque a los que te quieren los alejas hasta el fin, porque si te preguntan la mentira viene a ti. Porque así lo sabía, me atraes hasta el grill, me duele tanto el pecho y ya estoy listo pa' vivir. Desgraciado todo lo que toco, lo que noto, lo que queda por quemar, tú y yo lo hicimos y no quedaron ni las cenizas, ¿me entiendes? Busqué yo la manera de apartarte de mi lado, odiame en presente, en futuro y en pasado, odiame por dentro y nunca vuelvas a mi cama. Odio no tocarte, no sentirte, no palparte, divina penitencia por no saber amarte, vengo desde Marte y parientas son de Venus. Atmosfera y veneno, herida el viento y pus, pulsa los botones que derritan este iglú, pierdo lo que tuve, yo siento un patatus, siento que se acaban mis viajes bonobús. La nostalgia no termina, mis espinas soy Jesús, la cruz que me merezco la pintaron con azul, haciendo de mi casa un océano sin luz. Conviértete en mi causa, ilumina mi ataúd, convierte mis cenizas en atuendo de nascúl y usa nuestro anillo para hacerme buen vudú. Supongo que todo acaba y todo empieza, que cagarla es como todo y siempre llega, déjame que pierda. Déjame, déjame que pierda, déjame que pierda, déjame que pierda, déjame que pierda y no vuelvas, sobre todo nunca vuelvas. Gracias por ver el video.